Amén. Mientras estemos aquí, Señor, rompe, Señor, ataduras, Señor. Envía a tus ángeles, Señor, para que ellos hagan, Señor, este trabajo de romper cadenas, de romper Ebejama, su catarabasaya. También, Señor, que sean rompiendo candados, Señor, y donde está la gente cautiva pueda salir, Señor, a libertad. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y Amén. Amén. Que Dios les bendiga más. Amén. 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 al otro y te viera con una tortilla y ya pero es así que vamos a ir conociendo el poder de Dios para que la manifestación del Espíritu Santo venga a revelarse en nosotros es decir, que cuando tú tienes a Jesucristo, eres salvo pero nosotros comenzamos a tener un proceso en el Señor vamos entre usted comienza a renunciar sus pecados porque todos venimos con un pasado muy duro unos de la prostitución otros enfermos enfermedades mentales, locura depresión y a veces pensamos que eso es normal y pensamos que una persona con esquizofrenia, una persona que está loca y que está comiendo en la calle, algo fuera pensamos que es normal porque eso es lo que el mundo nos normalizó pero en realidad gloria sea el nombre del Señor no es eso vemos que cuando la palabra del Señor nos habla en Éxodo capítulo 20 en el recículo 5 nosotros vemos que una de las primeras puertas es la puerta de maldiciones y la primera puerta de maldiciones que encontramos en el Antiguo Testamento Éxodo capítulo 20 es el libro donde nosotros encontramos todos los mandamientos de nuestro Dios que nos dejó para que nosotros podamos saber que la idolatría es pecado y nosotros que venimos de un contexto la mayoría de nosotros salimos del catolicismo otros tal vez salieron de otras sectas tal vez de testigos de Jehová mormones tal vez de una cerca satánica de la brujería inizaciones pero cuando tú no sabes qué es lo que aconteció desde el vientre de tu madre tú ignoras entonces cuando tú vienes al Evangelio tú sabes a qué tienes que renunciar y en esta noche es por eso que estamos estamos hablando de las puertas de maldiciones porque hay muchas personas que dicen bueno es normal aquí en la Suiza hace gris y me siento triste pero hay que entender que no es normal tener depresión y cuando el mundo nos dice tengo una pastillita y con esto usted va a estar alegre y con una pastillita rosada usted va a ver seis elefantes y usted va a estar alegre a mí me pasó eso cuatro veces caí en depresión y a veces la gente no te dice que que no es normal porque tú no conoces a Dios y vemos que Dios envió a su hijo unigénito para darnos libertad pero ya sea en nombre del Señor vamos a leer en Éxodo capítulo 20 en el versículo 5 donde dice yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos gloria es al nombre del Señor santo es Dios alabanzas a Dios vemos aquí que dice que Dios visita la maldad en sus padres en sus padres éxodo 20 versículo 5 pueden leerlo a partir del 1 al versículo 5 pueden leerlo a partir del versículo 1 al 5 están los mandamientos bueno la parte principal es para hablar sobre las maldiciones sobre todo pero en su casita usted lo puede estudiar más porque ya habla de la idolatría y es una maldición porque la palabra de Dios nos dice que se sirve a un Dios mudo que no habla a alguien que tiene ojos pero que no ve que tiene boca pero que no no le habla no le aconseja y dice que tiene pies pero que no lo puede seguir y nosotros encantamos que su fidelidad nos percibe pero que la estatua nada es que tales los que hacen con sus manos tales iguales son gloria sea el nombre del Señor y aquí vemos en las maldiciones generacionales que puede ser que su mamá su abuelo su bisabuelo su tatarabuelo y generaciones atrás tal vez hicieron pactos con la mujería tal vez con estatuas a salam la muerte hay tantos gloria sea el nombre del Señor tanta gente que a veces por el hecho de estar en enfermedad entregan a sus hijos a deidades como a María puede ser a San Pedro en su ignorancia o en mi ignorancia nosotros lo hicimos inconscientemente porque no conocíamos a Dios pero por ejemplo hay gente como en mi caso hace unos años de mi propia cuenta cuando yo vine acá a Suiza yo no conseguía trabajo entonces comencé a buscar cómo encontrar trabajo ya que yo siempre buscaba trabajo y no he encontrado pero por eso vemos que hay muchas veces hogares donde se ve la miseria la ruina la pobreza y a veces están con una casita que se está cayendo y el abuelo tuvo una casa igual así el bisabuelo también tenía así y a veces los nietos también no pueden prosperar porque muchas de ellos se vieron a veces la brujería la hechicería no se sabe pero el objetivo de la liberación Cristo vino a sobre todo que nosotros lleguemos a la raíz del problema y la mayoría de nosotros cuando no sabemos qué fue lo que pasó como le decía usted no va a poder renunciar a algo que usted no sabe y quién es la persona que nos va a ayudar es el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a venir a su vida y usted le va a decir Señor ¿por qué no prospero? ¿qué es lo que pasa? muchas veces el Señor en su infinita misericordia comienza a revelar en muchos casos por ejemplo como en las enfermedades hay enfermedades como el diabetes y vemos que muchas de las enfermedades muchas veces entraron a través de nuestros antepasados y yo a mí me gusta mucho predicar de liberación porque como decía la pastora si yo no lo hubiera vivido yo no podía predicar algo que yo no yo no podía vender un producto como el vendedor si él no sabe su producto no conoce el artículo aunque se ría no va a poder vender yo no estoy no quiero comparar con producto pero quiero decir que es importante que conozcamos lo que es liberación que lo pongamos por obra pero cuando tenemos nuestra propia experiencia es lo que nos va a hacer que hablemos que testifiquemos de liberación porque fuimos libres hace muchos años cuando yo comencé en el evangelio a mí me decían que eso de los demonios no existía pero el problema es que yo cuando yo me convertí yo los comencé a ver y eso me confrontaba a algo una irrealidad porque a mí mis pastores me predicaban una cosa y yo los bendigo a mis pastores pero ellos no veían lo que yo podía ver y yo quería entender por qué yo los veía y porque yo los veía dentro de la iglesia quería entender eso y yo empecé a orar a orar y yo decía pero ¿por qué? porque antes yo no los veía pero cuando yo estaba ciega fue tal vez un tiempo que el Señor utilizó tal vez esa situación esa enfermedad para que yo pueda también conocer lo que es el poder de Dios la liberación la sanidad y vemos sobre todo ver la manifestación de Dios de que viene a romper cadenas a libertarte para que tú seas sana y puedas servir al Señor en libertad y puedas liberar a otros y yo me recuerdo que yo me recuerdo que había gente que venía y la gente cuando venía yo los podía como les digo no siempre hasta ahora a veces los veo pero yo me recuerdo que una vez el pastor dijo que dijo que no que eso de de los demonios que la gente lo saca y una vez me recuerdo que hubo una vigilia como hoy y de repente yo comienzo a mirar a uno que estaba escondiendo aquí en la persona y cuando se comenzó a reprender otra vez el demonio hizo como si saliera y otra vez volvió a entrar entonces cuando yo entendí allí que la señora me decía cuando hay legalidad cuando hay legalidad no se va y por eso es importante lo primero renunciar pero para mí antes de continuar con las puertas lo más importante la base de la liberación es el perdón es el punto más importante lo más importante yo pienso que nosotros tenemos que enfocarnos las puertas conocerlas es importante pero si usted no perdona como decía la pastora usted puede reprender usted puede expulsar pero él va a volver porque usted está dando acceso porque todavía hay una legalidad a veces hay mucha gente que perdona de boca para afuera el marido la golpeó el marido la abandonó el marido o quien sea o el ex novio esa herida quedó allí la novia lo dejó lo abandonó él dijo cosas feas que no le diga allí pero cuando no hay perdón esa herida va a quedar abierta y va a seguir sangrando va a seguir sucurando pus y el objetivo de Jesús es de cerrarte la herida va a secar el objetivo de nuestro Señor Jesucristo es sanarte es colocar un infectante el señor él se abre esa herida que está allí con pus sacártela limpiártela cosértela y cicatrizar que va a quedar la cicatriz gloria a Dios será para recordar de donde Dios te sacó a ti y a mí gloria a Dios pero gloria a Dios pero como es que yo sé que yo perdoné cuando tú ves a la persona y ya no sientes odio cuando tú ves a la persona y ya no te escondes a la otra a la otra calle y ya no te tú ves a la hermana y dices ay no me te voy a ir por otra calle o cuando tú vas a tu ex esposo con otra persona y tú dices no lo puedo ver en el futuro es allí que tú ves que todavía no has perdonado y Dios muchas veces nos confronta a cada uno de nosotros sabes si en verdad perdonamos cuando tenemos al que nos unió al que nos injunió al que nos calumnió muchas veces en nuestra propia frente a mí me pasó eso delante del juzgado en un tribunal perdoné y eso es perdonar que tú puedes ver puedes bendecir a la persona y que se acabó y después poner comer en una mesa corto en el mundo pero las maldiciones como estamos hablando aquí para que el señor pueda romper regla principal que el señor nos da en su palabra es de que nosotros perdonemos cuántas personas odian a sus padres cuántas personas aquí en Suiza no se aman con sus padres es muy es increíble aquí que no se ven con sus propios familiares pueden vivir a la otra esquina pero no se ven porque tal vez hubo mal entendido y el enemigo se encargó de destruir esa familia entonces es muy importante que nosotros oremos que Dios conozca el verdadero perdón y que cuando nosotros hayamos perdonado es allí que viene la liberación cuando tú perdonas al que te violó cuando tú perdonas al que te lastimó al que te como decía al que te calmeó te maldijo amén es allí que comienza la verdadera liberación y el señor va a romper algo que antes que me olviden sobre las maldiciones generacionales porque hablaba de que yo yo hablo de liberación y amo lo que es la liberación porque como decía las enfermedades muchas veces se manifiestan en nosotros sea porque ya había una maldición que alguien abrió una puerta a nuestros antepasados o tu propio pecado que esa es la puerta también número dos vamos a decirlo así pecados propios y pecados propios es que tú mismo le das acceso tú sabes en el evangelio que es pecado masturbarse pero lo haces sabes que es pecado la pornografía pero la ves entonces estoy hablando a la iglesia porque Dios quiere una iglesia saludable porque esto está pasando en las iglesias y porque hay mucha gente donde Dios me ha permitido viajar que vienen en secreto y después dice es que no sabía que eso era pecado porque ¿qué es lo que pasa? el mundo te dice el psicólogo o el médico afuera que no es malo pero el arte de Dios es pecado la pornografía porque estás deseando a otra persona que no es tu novia estás deseando en la televisión a una persona que no es tu esposo ni tu esposa o no necesitas tampoco seducir a tu esposa mirando a otra persona de no sé de otro país para incitarte a tener relaciones con tu esposa o en fornicación o con el novio o la novia y es importante que hablemos de esto y perdóname que sea cruda pero yo siempre he hablado así en todos los países siempre digo después tal vez yo ya no regresen pero se ve después el cambio de la iglesia el fruto que comienza a dar la iglesia porque después que hay liberación hay frutos y lo que Dios quiere es frutos frutos del Espíritu Santo es eso lo que Dios quiere entonces yo te puedo decir aquí dos o tres cosas para calmarte y solamente hablar de liberación pero mi objetivo no es eso mi objetivo es que tú seas realmente libre la mente tu espíritu tu voluntad porque mucha gente mucha gente a veces está atada hasta la voluntad ¿qué quiere decir la voluntad? que muchas veces en brujería la gente mala o la gente comienza a hacer ritos que para hacerle la brujería al novio tal vez porque usted no conocía a Dios como yo tampoco y le gusta en la esquina y dice bueno lo va a hacer un trabajo de amar y muchas de esas personas que están atados muchas veces a mujeres que no las pueden dejar que no dejan de soñar con esa exnovia muchas de esas personas a veces están atados en la voluntad porque les hicieron un trabajo un amarre sexual muchas veces y eso se encuentra en muchos casos de liberación porque esas personas no entienden pero cuando la brujería el conjuro se rompe en el nombre de Jesús la persona automáticamente queda libre incluso a veces no entiende que fue lo que vio en esa persona pero cuántas personas en el mundo están así y cuántas personas también están fuera del conocimiento de la liberación en la iglesia y yo le decía que yo creo en esto ¿por qué? porque le voy a contar algo que estoy obligada a contarlo como yo le decía que yo veía a los demonios eso era que me hizo un llamado y cuando yo me veía tocando una guitarra después de un tiempo a mí me detectaron asma y yo ya no podía cantar se me cerraba el pecho y yo ya sabía reprender el señor me había enseñado a renunciar y porque como le decía yo cuando escuchaba la voz de Dios mismo que estaba ciega me decía renuncia a esto renuncia a la fornicación renuncia a por ejemplo a la droga renuncia al alcoholismo yo no entendía porque yo no conocía en realidad lo de liberación yo solamente repetía lo que el Espíritu Santo me decía y algo que es importante mucha gente a veces no renuncia incluso a las ropas y ya estaban contaminadas y esto me parece que es importante porque el Espíritu Santo me lo está diciendo ¿qué es lo que quiere decir con las ropas contaminadas de Egipto? muchas veces tú saliste del mundo sales de Egipto y te sigues colocando la misma ropa yo me recuerdo que yo me vestía yo me desvestía para salir es decir que yo por ejemplo me ponía unos toples solamente cubría mis partes íntimas y unas falditas de tres cuartas entonces yo me recuerdo que a mí el Espíritu Santo me dijo ni a una yo no conocía la palabra nunca la leí y como decía yo estaba ciega yo me recuerdo que el Señor me decía que renunciaba que renunciara a la ropa que era una ropa que ya estaba sucia que estaba contaminada no comprendía mucho pero hay mucha gente espero que no le duela pero hay mucha gente que les gusta usar el hilo dental pero el hilo dental fue creado para las prostitutas entonces muchas veces la gente viene al Evangelio viene trayendo ropas de Egipto y siguen usándolo pero porque no saben y quedan atados yo me recuerdo que el Señor me decía eso hay que renunciar entonces por eso estamos hablando de liberación porque podemos como digo podemos decir que también se puede a la fornicación a la adulterio a la pornografía pero ahí vas está bien como tú te vistes para el Señor como tú te vistes para tu esposo los hilos dentales como yo decía tal vez alguien le puede ofender y puede decir eso no es verdad pero la verdadera liberación también comienza allí es lo que tú vistes o quieres mostrar algo para ser aceptada ya Cristo te compró por su sangre preciosamente y como yo le contaba el asma es una enfermedad supuestamente incurable y usted tiene que estar con inhaladores y yo me recuerdo que un día en una intercesión orando yo comencé a orar y yo ya ya el Señor le decía que tenía que renunciar yo renuncié al asma y por eso les digo que yo creo porque de mi boca salió el demonio del asma yo lo vi salir cuando salió porque porque le quiero contar porque la gente a veces puede decir eso es mentira eso no es verdad pero cuando yo abrí mi boca yo hostesé y lo vi salir y abrí tanto cuando lo vi salió como como si fuera una sabana pero toda negra comenzó a salir y subió hasta la parte del techo y yo creía que todo el mundo estaba viendo lo que yo estaba viendo y yo entendí que no era lo que me habían predicado que era verdad que nosotros es un proceso la liberación también en el momento que tú por ejemplo pecas si tú pecas con mentira el espíritu de mentira es que ya se fue para siempre o vuelves si tú vuelves a mentir va a volver porque tú le abres puertas si tú el espíritu de adulteño salió de tu casa vaya manso que más allá salió de tu hogar salió de ti pero tú vuelves otra vez ay el vecino no está tan mal está bueno uno puede hacerlo por broma pero nuestros ojos yo entiendo porque Job dijo que él hacía pacto con sus ojos yo una vez yo le pregunté ¿por qué Job? que exagerado y cuando un día dije ay porque nosotros podemos engañar a nuestro esposo tal vez no yendo a la cama pero nuestro corazón entonces es muy importante lo que le decía la cuestión de la liberación los pecados propios que puerta usted abre al enemigo donde usted está abriendo las puertas al enemigo sus ojos su boca sus oídos sus manos ¿qué es lo que usted toca? ¿qué es lo que usted habla? chisme hablar mal de la hermana o usted su boca la utiliza para bendecir a su hermano o usted usa su boca para adorar a Dios o cuando usted quiere le presta al enemigo una vez para hablar mal de la hermana mal del pastor mal de esto o para quejarse ¿para qué usted usa su boca? son también cinco puertas el oído a que le prestamos nuestro oído a veces a música de fuera a música del mundo no hay tiempo para escuchar a Dios pero tal vez sí para escuchar tal vez música como el rock que son músicas que ya fueron creadas no para Dios sino para el mundo para el enemigo entonces ¿cuál es el acceso que yo le estoy dando por mis ojos? ¿qué es lo que veo? violencia a través de la televisión ¿qué es lo que mis ojos ven? es que mis ojos están limpios cuando la Biblia dice que nuestros ojos son las ventanas del alma ¿cómo están tus ojos? entonces es muy importante que nosotros nos hagamos como un un listado mis ojos están bien mis ojos están limpios entonces pídele al Señor que le limpie renuncia lo que usted tal vez está viendo en la televisión que tal vez no sea agradable delante de Dios su boca que sea para adorar a Dios sus manos tal vez no para tocarlo en ciertas áreas tal vez de otras personas que no es su esposa su esposo gloria a Dios en las puertas de de maldiciones de palabras en Proverbios capítulo 6.2 dice no sé si todo lo encontró Proverbios 6 capítulo 2 dice te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios muchas veces hay personas que cuando sus hijos son pequeños le dice un ejemplo bueno oye gordo oye negro oye gorda es que eres un infeliz no sé si ustedes es el lenguaje que ustedes hayan escuchado antes de conocer al Señor cuantos de nosotros tal vez nuestros padres en su ignorancia porque no conocían de Dios nos dejaron lastimado el corazón y nos dejaron también atados como a alguien diciéndole prostituta lavatando a una niña conozco una niña que fue atada desde muy pequeña que le decía a su madre prostituta drogadicta alcohólica desgraciada infeliz era su madre lo que pasa que ella daba lugar a la ira y el espíritu de ira vemos que es un espíritu que trabaja en muchas áreas porque cuando ese espíritu entra tú puedes hasta matar a alguien te dejas ciego puedes amar al esposo que estuvo durante tantos años que te hizo tan bien feliz pero un momento de engaño la ira entra y esa persona pierde el sentido y puede matar cuanta gente está en las cárceles porque mataron porque encontró al amante mujer o hombre sobre su cama y perdió el control no lo pensó sino que tomó una arma y cuánta gente está allí pagaron tal vez una condena que fue por un minuto tal vez dos minutos que tal vez el hecho de no tener a Dios le hizo perder la cabeza y tomó una decisión que le costó tal vez diez, quince años de prisión cuánta gente está cautiva no solamente espiritualmente pero también físicamente en el alma también en el alma mucha gente que también ha matado como les decía porque matar no solamente es con una pistola podemos matar con la boca al calumniar al testificar al dar testimonio hacia otra persona el hacer disensión entre una persona y otra el perseguir a alguien podemos matar a alguien y eso es pecado y a veces pensamos que no es justicia muchas veces nosotros queremos tomar la justicia en nuestras propias manos pero dejemos que Dios siga siendo Dios y que Él sea el que siga juzgando las cosas nosotros es simplemente de perdonar y de cerrar las puertas gloria sea el nombre del Señor vamos también a leer vamos a también a irnos a Hebreos capítulo nueve veinte gloria a Dios esta puerta se llama puerta de pactos y en los pactos podemos hacerlo con palabras en los pactos podemos hacerlo con sangre en los pactos podemos hacer los escritos y en los pactos podemos hacerlo a través de varios medios pero miren lo que dice la palabra de Dios que hay un pacto mayor el que quiera todos los pactos que aunque usted haya hecho cuando era niño o hayan hecho sus padres dice Hebreos nueve veinte diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó gloria a Dios es la sangre de Jesucristo ese es el pacto el Señor Jesucristo hizo la cruz del Calvario y gloria sea en nombre del Señor cuando vemos gente que salió del satanismo gente que hizo brujería yo no sé usted en mi caso es una parte de mi testimonio también como decía la pastora yo cuando escucho a la pastora me sonrío siempre porque ella tiene un testimonio que se parece casi generos pero pero hay siempre alguna diferencia en algo a ella casi le pasa a mí le pasó entonces son cosas que no voy a hacer el nombre del Señor cuando vemos por ejemplo lo de los pactos que se puede hacer por brujería o sea ustedes cuando los pactaron a mí me pactaron desde muy pequeña desde que yo tenía cuatro años pero cuánta gente en la ignorancia le llevan al brujo le colocan una cintita roja que también que para que no le dé susto y en la ignorancia de nuestros países por la pobreza uno crea todas esas supersticiones y le damos puertas al enemigo colocando cintinas hilos y donde se pueda hacerlo pero esos pactos usted lo hace inconscientemente pero el enemigo no le importa si usted sepa o no sepa él lo hace y él va a entrar en la vida de su hijo porque usted le dio legalidad como autoridad en su casa cuántos niños están atados porque fueron atados y presentados como les decía a santos cuántos niños fueron llevados para que no sé si dicen aquí o en República Dominicana pero en mi país se dice curar el espanto y curar el espanto es por ejemplo que le pasan el huevo le sopla un poco de trago un poco de cachaza como dicen y le sopla un poco de humo de tabaco y dice ya los espíritus ya no están los espíritus malos yo sufría mucho de eso por eso digo nos parece muy mucho en el testimonio pero a mí siempre me estaban curando de eso lo que no sabían era que no estaban pactando y miren por eso les estoy hablando del pacto mayor el pacto mayor de Jesucristo la sabre del cordero es el que rompe todo pacto haya usted hecho o le hayan hecho o haya sido su abuelo haya sido su bisabuelo el pacto mayor el que ganó en la cruz del calvario Jesucristo derramó hasta la última gota dice para judiciarnos para liberarnos para sanarnos gloria sea el nombre del Señor y cuanta gente que hace con sangre y algo que es importante en los pactos de palabras a veces uno le dice al esposo o al ex novio perdón él dice nunca te dejaré nunca te olvidaré siempre estaré contigo es que él es el amor de mi vida tenga mucho cuidado que es lo que usted le dice o a quien usted le prometió amor o a quien usted le dijo que con siempre usted estaría con esa persona porque la palabra de Dios dice que se queda uno ligado a esa persona y hay ligaduras del alma que uno queda atado con esa persona porque cuando tenemos sexo perdón pero no sé cómo decirle la palabra pero cuando estamos en unividad con una persona vamos a estar atados a esa persona y todo lo que usted haga con esa persona le va a traspasar si esa persona tiene depresión si esa persona lo ya vimos como en el caso por ejemplo de una prostituta y la prostituta se une con otra persona todo lo que tiene esa persona le va a traspasar a la otra persona usted puede decir eso no es verdad pero en el mundo espiritual todo es por legalidad el justo juez es Dios el abogado suyo y mío es Cristo Jesús pero todo es legal usted tiene que trabajar por legalidad al enemigo y usted en esta noche se está para quitarle toda legalidad que el enemigo tal vez tenga en contra de usted usted tiene el poder de decirle señor yo no quiero que el enemigo tenga ninguna legalidad ni en mi cuerpo ni en mi casa ni en mi esposo ni en mis hijos sino que tú me reveles lo que está lo que está operando lo que está activo mire es muy importante la revelación es muy importante que cuando usted está en su casa o en su iglesia usted doble sus rodillas y usted le diga señor porque esto está pasando mire yo me recuerdo que antes que mi abuela muriera mi abuela iba a morir y el señor me dijo levántate hola por tu abuela mi abuela era inconversa y yo me recuerdo que yo comencé y me decía comienza a renunciar y yo decía pero como yo puedo renunciar por mi abuela y entonces yo comencé una madrugada y de repente se comenzó a manifestar algo y mi boca se comenzó a echar comencé a sentir que alguien le estaba picando mientras yo estaba intercediendo por mi abuela y el señor me reveló algo que yo me preguntaba desde hace muchos años por eso le digo en liberación usted ya no llora usted cuando usted fue libre usted quiere darle rumbo a Satanás usted quiere que esa persona también que tal vez la violaron que tal vez la golpearon que tal vez le hicieron muchas cosas malas que también se levante y salga del cautivio en mi caso yo me recuerdo gloria a Dios que cuando yo estaba yo estaba guerriando y todo el señor me dijo tú vienes de generaciones de gente violada yo era la cuarta generación no perdón mi hijo era la cuarta generación entonces por eso digo es muy importante cuando el Espíritu Santo nos habla porque tú tienes ese poder para quebrar tienes en tu boca el poder para cerrar y también para cortar esos cantados donde el enemigo te colocó donde el enemigo te puso en prisiones y yo me recuerdo que cuando el señor me reveló eso a mí me impactó porque yo decía a mí me pasó esto solamente yo solamente y por qué a mí pero cuando el señor comenzó a revelarme antes de la muerte de mi madre mi madre no se recordaba y es algo que es importante muchas veces tú vas a olvidar episodios que te pasaron pero el enemigo quiere a veces tenerte cautivado la mente y seguir poder operando el caso de mi madre mi madre cuando murió yo hice una liberación dos semanas antes ella no se recordaba pero yo me recordaba lo que Dios me decía ella fue violada y yo me recuerdo que yo le preguntaba a mi mamá y me decía no a mí nunca a mí nunca porque a mí nunca me da vergüenza decir que a mí eso me pasó varias veces yo fui violada hasta los 23 años pero a mí no me da vergüenza porque sé que muchas jovencitas son hombres no solamente por eso porque solamente por el testimonio porque tú ya no lloras ya no te duele porque perdonaste a los que te violaron porque también son víctimas aman son víctimas de Satanás son víctimas y yo por ejemplo cuando mi mamá me decía maldita drogadita alcohólica yo tenía ocho años yo no sabía lo que era la prostitución pero las palabras te atan entonces nosotros como madres saca de tu boca no negro gordo desgraciado vemos y no es para nada cuidado cuidado porque tarde o temprano lo que tú lanzaste es en el mundo espiritual las plumas vamos a decirlo o los escritores de Satanás ellos lo toman y comienzan a operar no importa lo que veas en tu casa no importa cómo está tu matrimonio no importa cómo esté dile a Dios que te muestre el futuro de lo que Dios quiere hacer en tu vida no veas tu presente porque si yo mira siempre mi presente cómo está mi esposo yo me digo no tengo que creer lo que Dios dice porque mi boca es creada para poder crear lo que todavía no existe porque es la palabra de Dios entonces yo digo que mi esposo es de bendición mi esposo siempre es de mí porque me dice que estoy loca porque hablan lo contrario pero yo entendí que si yo llegué a ser hasta llegar al fondo fue por esas palabras cuando a mí el Señor me reveló porque ellos decían ¿por qué llegué a caer tan bajo? fue por eso había palabras y por eso le decía lo importante no renunciaré ¿saben lo que a mí me costó más? más que perdonar a mis a mis a mis violadores fue a mi mamá y a tanto odio por eso le decía ¿cuánta gente muchas veces no se lleva con la mamá con el papá con el hermano? y es importante sanar su corazón porque a través de su vida vidas vendrán almas vendrán a través de mi testimonio mis padres vinieron a través de mi testimonio vinieron muchos de mis familiares porque cuando yo entendí esto de liberación y es el wow de decir otras personas están están heridas están con porrición en su corazón porque no saben a quién contar porque se sienten encerrados la depresión era causa de los abusos sexuales yo fui abusada hasta los 23 años pero cuando yo entendí por qué la depresión me visitaba pues por eso yo le decía porque yo tuve depresión cuando estaba conociendo cristiana yo había perdido la vista perdí mi matrimonio perdí mi hijo y fue cuando conocí a Cristo tuve un encuentro con Jesucristo pero quería entender también por qué la depresión me visitaba si se suponía que yo había renunciado a todo entonces cuán importante es las palabras cuanta gente dice es que estoy enferma es que estoy enferma es que tengo depresión porque muchas veces nosotros en el momento de aflicción lo decimos y lo volvemos a decir incluso usted antes usted pide morir mire yo cuando tenía fibromialgia una vez yo sin darme cuenta yo le dije señor que yo quería morir yo le dije serrita si yo lo quiero porque yo estuve ya ciega tuve tuve patificé y bueno me fui a enfermedad patinoma humano y yo dije tuve asma yo dije viví todo el tiempo enferma porque Dios nos estaba tratando lo que es liberación por eso le digo Dios nos lleva muchas veces a procesos para entender lo que es liberación porque como tú vas a vender como te decía un producto si tú no lo conoces pero si tú conoces la bendita palabra y tú dices señor en tu palabra que es por tu chapa que fuimos sanados que a veces nos cuesta nosotros los cristianos y decimos si si yo creo yo creo pero no pasa nada y la palabra es para vivirla y decirle señor es que tu palabra lo dice señor si tu palabra lo dice yo cuando entendí que la llaga de Cristo era la que me sanaba yo comencé a recibir sanidad mire ahora cuando me dires por eso lo del triste no duró mucho tres meses y tu boca en salir pero por eso digo siempre es un proceso para seguir llevando vida a otros a los que están enfermos para seguir llevando sanidad libertad a los que están cautivos el objetivo de Jesús fue eso venir a dar verdadera libertad para eso vino el Hijo de Dios para sernos libres a darnos vida a la paz gloria sea el nombre del Señor vamos a estar entonces leyendo en Génesis capítulo 34 versículo 3 esta palabra me gusta mucho porque como le decía hay ataduras del alma y podemos verlo en la puerta de los traumatismos la puerta de los traumatismos es una puerta muy importante ¿por qué? porque muchas veces hay gente que como le decía fue maltratado de niño golpeado tal vez no solamente con ofensas con golpes con maltratos no sé como usted no sé como usted castigaba o como usted le corregía no sé si era como insultos si le encerraban yo no lo sé pero a mí yo me recuerdo como a mí me castigaban y yo quedaba y yo quedaba como Cristo quedaba con un cable de alambre de plancha si no era con la escoba era con la baila si no era con la baila era con cualquier era como si el diablo le daba ideas a mi madre venía del hospital y se y se hacía una trenza de los cables que le ponen el gota a gota y se hacía con mangueras pero era algo increíble y así es como lastimamos muchas veces el alma dejamos cautivo a un niño y a veces decimos amamos a nuestro pero hay algo que hacemos que rechacemos porque dejaron un traumatismo de la persona que te amamantaba de la persona que tú tuvo nueve meses pero también hay traumatismos dentro del vientre de la madre vemos niños que nacen con autismo vemos niños que fue lo que hizo la madre y algo que el Señor me reveló a mí a mi personal cuando en el en el vientre de la madre que es lo más importante porque tú le estás dando de alimentar o le estás hablando pero si ese niño llegó y no fue amado si ese niño no fue planificado fue una noche de copas fue una noche inesperada tal vez la persona borracha tal vez tú no sé en el momento no lo pensaste y después viene la esposa y dice niños no deseados niños muchas veces lastimados te odio infeliz no quería que nascas hasta llegar al aborto cuántos niños que muchas veces están en depresión o alguien que sufría porque fue lo que a mí me reveló Dios yo sufría de depresión porque yo no fui planificada y porque yo o bueno mi madre intentó abortarme dos veces porque ese niño no fue amado el niño fue rechazado cuántos niños hay afuera en orfanatos que fueron abandonados y otros que lastimosamente terminan en hospitales cuán importante es tener el temor de Dios pero cuando nosotros no conocemos a Dios lastimosamente actuamos de una manera u otra que cometimos pecados yo no sé si usted conoce a alguien o haya sido su caso que usted abortó hay mucha gente que dice bueno eso ya pasó porque conoce mucha gente cristiana dice no no es que ya Dios me perdona muchas de las personas que Dios me ha permitido tener ni siquiera se han arrepentido cuando se le hace yo renuncio al asesinato la gente se le abre los ojos porque delante de Dios fue un asesinato esa persona mató a un ser y dice no es que fue una bolita eso fue lo que el mundo nos hizo creer pero cuando nosotros por eso dijo reconoce si yo te quede señor como Dalí si yo hice lo malo delante de tus ojos si señor y si señor yo hice lo que no era bueno delante de tus ojos pero cuando nosotros nos creemos más buenos que Dios no pasa nada no va a haber liberación lo único que te está haciendo no te estás auto mintiendo pero nosotros tenemos que delante de Dios decir si yo hice esto de malo señor si no importa el objetivo es ser libre yo quiero que mi corazón sea libre que mi alma sea libre que mi espíritu sea libre amén y en Génesis capítulo 34 en el versículo 3 dice no sé si todos lo encontraron amén en el versículo 34 3 dice más su alma se apegó a Dina la hija de Jacob y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella no sé si todo el mundo sabe pero Dina era era la hija de Jacob y fue violada estaba violada solamente hubo ese traumatismo que dejó fragmentada su alma que quedó lastimada y mire cuánta gente está también atado como yo le decía en el alma a otras personas cuando alguien tuvo varios novios se quedó apegada a esa alma es muy importante y yo quiero hablar de esto porque no se habla mucho de esto pero en muchos casos es donde yo he tenido más casos y se ve en hombres tuve un caso le estoy hablando de una persona cristiana esa persona me llamó y de repente me dijo hermana cuando yo le muestre algo llámeme él estaba en otro país él estaba en Ecuador yo estaba en Suiza y me recuerdo de lo que yo porque yo me había comprometido de estar hablando cuando usted dice amén a alguien usted está comprometiendo no con la persona solamente con Dios Dios lo está escuchando a veces uno dice rápidamente sí, sí, yo voy a orar porque a veces no se acuerda y es importante lo que nosotros nos sacamos con nuestra boca y entonces yo me puse a orar por esa persona y de repente yo lo veo a ese hermano muy mal y bueno entonces lo llamé y le dije hermano yo lo veo así usted va a salir de la iglesia mire tenga cuidado y entonces le dije hermano usted necesita liberación bueno le pasó hasta que de repente no me quería decir lo que pasó pero esta persona había caído en pecado había caído en pecado con una prostituta y ya conociendo al señor yo le dije bueno hermano vamos arrepientas y bueno comenzó cuando se comenzó a desatar su alma en el momento que se comenzó a desatar el alma con la persona que se había quedado y renunciaba a la persona la persona comenzó a vomitar sangre entonces a veces no se habla mucho de esta parte y a veces la gente sigue apegada y es importante en tu caso donde estuviste si estuviste con muchas personas te acuerdas del nombre es verdad que Dios lo sabe pero a mi me tomó mucho tiempo de poderlo hacer con todas las personas yo quiero ser libre yo renuncio a un ladito y el fragmento de mi alma que se vuelva a mi porque es verdad o en las heridas que la fragmenta del alma o en las palabras que la fragmenta y muchas veces incluso cautiva como te digo en el odio cuanta gente está cautiva en la amargura no llega a perdonarse encierra y tú ves esa persona está cautiva en la amargura en el odio y vemos aquí por la palabra en Génesis 34.3 que la hija de Jacob esta mujer que fue violada se quedó apegada dice el alma se quedó apegada a Dina la hija de Jacob y se enamoró de la joven este hombre aparte de haberla violado dice que se enamoró pero es para hacer entender de cómo el alma quedaba apegada a otra persona vamos a hablar también de la puerta de la brujería otra vez pero con la palabra les voy a pedir que abran sus vidas en 2 Reyes capítulo 9 versículo 20 gloria sea en nombre del Señor bendito Dios y dice viendo Joram a Jehu dijo ay perdón segunda de Reyes capítulo 9 versículo 22 y dice viendo Joram a Jehu dijo hay paz Jehu y él respondió que paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías vemos que la brujería la hechicería ya eso no es de ahora ya son de muchos años atrás pero hay mucha gente que dice yo creo en la brujería tal vez porque usted no la practica no quiere decir que no exista la brujería tal vez porque usted nunca usted siempre Dios le da cuidado usted nunca ha tenido hasta los empresarios no quiere decir que la gente no lo haga eso existe es algo tan real entonces es importante sobre todo en este seminario como decía la pastora y sobre todo para que usted se levante como soldado usted sepa cómo guerrear usted sepa también cómo poder venir a ayudar a otras personas porque tal vez a usted no le estén haciendo brujería pero puede ser que sea un familiar a un esposo a un hijo y usted tiene que pelear una mujer que venga y que le gustó su hijo y que dice bueno como no no lo tengo a las malas lo voy a tener con las malas yo no sé si usted lo dice yo como le digo usted no conoce como dice la pastora porque si no si uno tiene que hablar del testimonio de uno se queda pa' toda la noche tal vez usted no lo hizo pero yo sí por eso le estoy hablando en todo esto de la brujería los muñecos no existen el hecho que usted no lo haya hecho como decían pero nosotros tenemos que saber conocer al resto del enemigo para poder saber bien clavar porque es como somos punta de lanza entonces tenemos que saber a dónde va a haber enemigo cuando tú liberas a otro otro se levanta y ya no es uno ya son dos y vienen tres y vienen cuatro y somos un ejército poderoso en Jesús porque somos un ejército poderoso en Jesús porque el que va porque el que va delante el que va delante de ustedes es el general de guerras que es sufrir el Espíritu Santo que viene a desbaratar todo lo que le dijo a Masaya pero cuánta gente que está como le decía está atada de la voluntad cuánta gente y eso de la depresión eso de de enfermedades incurables yo le daba mi testimonio ¿por qué? porque la gente puede decir ay herman pero yo vi como señor de mi propio cuerpo y yo era cristiana yo adoraba o sea nunca me alejé desde que yo conocí al señor sé que quien me alivio sé que de dónde me sacó y regresar para atrás solamente para cualquier impulso como el encendido porque sé me dolió pero sé que también restauró mi hogar sé que me devolvió mi hijo sé que me dio la vista de nuevo sé que me curó de papilón sé que me curó de patitis pausa de mi pecado consecuencias tiene el pecado por eso dice que el pecado es muerte y esto de aquí es sobre todo para que usted sepa que el pecado tiene consecuencias Dios no hace todas las cosas hacia lo loco no Dios actúa según cómo usted está aquí en la tierra porque el enemigo va a trabajar con legalidad pero si usted está bien con Dios el enemigo no puede entrar en su casa no puede entrar en su vida que los brujos pueden abrir puertas portales van a buscar sí demonios sí muchas veces una vez yo veía como un demonio salió de alguien y se daba vueltas y yo decía pero ¿y por qué se daba la vuelta? no entendía estaba buscando todavía la puerta la mujer tenía cáncer y estaba alrededor y yo decía pero señor no entiendo ¿por qué no se va el demonio? ¿por qué está alrededor y seguía girando alrededor de esa mujer? porque se presentaba como una forma de mosca y alrededor pero gigante entonces decía no entiendo por qué y el señor decía por eso le decía ¿qué era lo que dije que era lo principal? lo primero antes de ser libre el perdón el perdón el perdón el perdón entonces por eso le digo muchas veces nos olvidamos de lo que hicimos en el pasado no sé si usted le ha pasado que cuando usted viene al señor usted usted le pide el perdón pero yo conocí personalmente a mucha gente que a veces dicen no ya Jesús él conoce todos mis pecados él ya sabe claro que Dios es poderoso te contente pero Dios quiere escuchar a usted y es importante que usted renuncie pecado por pecado es importante lo que le digo porque muchas veces yo me recuerdo que una hermana venía otra vez vomitaba y después otra vez de la semana venía otra vez y yo decía señor yo no entiendo por qué y era porque está joven lo que es importante también tocar ese tema como decía que el alma se queda pegada a esta persona por su ignorancia porque no conocía tal vez su pastor no sabía pero su pastor le dijo que ella podía casarse con su primo yo era muy nueva yo tenía dos semanas de convertida Dios me habló y me dijo habla con ella y dile que lo que está haciendo es pecado y yo dije no yo no puedo y yo decía pero que no quiero que me hable y yo no quería no quería escucharme y decía habla hable y entonces yo le dije a la persona le dije el señor me dice que tú no lees la palabra que tienes que leer bueno lo que me dijo y de repente la persona nunca había leído la palabra escuchen bien por eso le estoy hablando de liberación y el objetivo que la pastora quiere es que usted se multiplique como soldado y que usted también traiga liberación a su casa esta hermana tenía ocho años de convertida y ella no leía siempre su parte de la palabra de Dios su vida y el señor me decía dile a ella que no es para en el reto pero yo me creía como yo no le puedo decir eso porque yo no sé o sea es que será Dios que me está hablando quien será no estaba segura porque yo tenía dos semanas de convertida hasta cuando yo le hablé por eso digo es importante hablar la palabra para que haya liberación también importante también que nosotros vemos que nuestro hermano está pecando no es para señalarlo pero si tal vez para curar su vida si tal vez para que usted pueda llegar al conocimiento porque si esa persona no sabe la verdad va a seguir haciendo lo mismo y va a seguir haciendo lo mismo porque no sabe y no lo que es la verdad y cuando yo le dije a esta persona que era pecado ella no ella tenía hijos con su primo y era una persona cristiana y por eso me decía hay muchos casos que a veces podemos ver y cuando esta persona renunció se desligó su alma la persona pudo ser vida porque había un amor apasionado ella estaba atada a la voluntad esta hermana que amaba a Dios como decía la pastora hay gente que ama a Dios pero están atadas no saben que es lo que le pasa esta hermana apenas le llamaba ya corría por el primo pero cuando le dije que era pecado lloró porque no quería aceptar la verdad yo dije yo no puedo cambiar la vida yo nunca había leído la vida pero yo la escuchaba por audio a la época cuando lo veía yo le dije pero es que es pecado y yo conocía lo que era la palabra incesto solamente yo escuchaba que Dios me decía incesto entonces es muy importante es muy importante que oremos porque esto pasa a veces en familias hay gente que está por eso hay gente que tiene enfermedades psicosomáticas gente que está con locura ¿por qué? porque se unieron con la misma persona entre familiares así que nosotros es importante que nosotros sigamos hablando de liberación como le dije ¿cuáles eran las cinco cuartas? a ver pecados sí los pecados de ocho pactos pactos rogería y maldiciones generacionales usted sabe que aunque Jezabel era la madre de la rogería de las fornicaciones la que hacía que el pueblo de Israel se ensuciara la la mujer que el enemigo la usó para llevar junto a Baal mire hasta donde llegó el pueblo que conociendo al propio Dios se desvió es importante gloria hacia el nombre del Señor que usted esta noche renuncie no sé qué es lo que le pasó a usted niña no sé si usted escuchó que tal vez usted lo intentaron violar como decía por violar que donde usted esté déjale al Señor sea hombre o mujer porque yo le he hablado cuando el Señor a mí me dijo tú vienes una generación de violación cuando el Señor me reveló eso porque yo ya era libre pero ¿cómo es que eso? porque el Señor me hablaba entonces yo quería entender más sobre su liberación y yo me recuerdo que mi abuela ya aceptó al Señor pero yo la veía niña y el Señor me reveló su vida me llevó al pasado y veía como mi abuela tenía 10 años como ella también y había sucedido lo mismo entonces vemos gente porque yo decía Señor yo siempre juzgué a mi abuela siempre decía amargada ella nunca me quiso siempre hizo diferencia entre mi prima y yo yo no fui amada pero cuando yo vi su vida yo entendí que lo mismo que a mí me hicieron me hicieron a mi madre y lo mismo que le hicieron a mi madre me hicieron a mi abuela pude entender y pude tener compasión para orar interceder y para que Dios la salvara y la vida de mi abuela mi abuela mi abuela creo que un mes antes tenía ciertos 3 años y aceptó a Jesús gloria sea en nombre del Señor entonces es muy importante intercedí y me decía me la voy a llevar a tu abuela prepara y ora intercede y yo decía Señor el alma el alma cuán importante el alma cómo está tu alma si ahora el Señor viene es que tú has perdonado a todos es que si hoy Jesús viene es que tú estás bien con todos con tu hijo es que si hoy Jesús viene cómo estás con tu esposo a veces nosotros estimamos a nuestro esposo a veces creamos heridas a nuestro esposo como decía la pastora yo también cuando salgo a algún lugar mismo lo que le diga yo me pongo a llorar y quisiera también yo decir y hablar de todo de mi voz y todo y yo digo no puedo hermana es masoquista le gusta sufrir no no es que sea masoquista es que yo sé que Dios puede restaurar todas las cosas es que yo sé quien puede transformar lo mínimo y menos preciado que tengo precioso en una perna entonces vamos en esta noche ahí donde usted está y si es que usted quiere analizar un poco más en su casa pero como le he dicho usted perdone allí vamos a hacer una una oración de renuncia hágalo usted con el corazón abierto hágalo con sinceridad vamos también a hacer una oración perdonando a nuestros padres también usted fue maltratado yo no lo sé a mí me costó perdonar a quien más me costó mi vida a mi madre porque le echaba la culpa de tantas violaciones yo no fui violada una vez yo fui violada desde mis cuatro años hasta mis veintitrés y algo que el señor me está diciendo ahorita usted cuando le cuando usted venga a una persona que dice que es homosexual lesbiana usted comprenda pregunte a esa persona porque usted va a ser de mucha ayuda a muchas personas para que a través de su vida avanzó que más allá los pueda libertar a otros que sufren que no entienden porque son lesbianas porque son homosexuales ¿sabe? donde yo voy encuentro muchas homosexuales y lesbianas y cuando yo encuentro mi testimonio esta parte a mí la primera persona que a mí me hizo me lastimó fue una mujer y yo no entendía había cosas que yo no entendía cuando vine al evangelio quería entender porque cuando entré a la iglesia me pierde los pies con mis hermanos ese angelito cuerpo y me sentía la iglesia ¿sabe qué es lo que pasa? o sea porque no entendía y cuando estaba afuera antes de entrar a convertirme a mí me encerraban en los baños y me querían besar las mujeres y yo no entendía y yo decía pero a mí no me gusta porque yo no sabía yo ignoraba lo que a mí hicieron en mi mamá pero por eso digo pídale a Dios quien es rebelde arrodíllese y dígale Señor muéstrame lo que yo tengo que perdonar o lo que tengo que renunciar y en caso una vez estaba orando me puse de rodillas y mientras estaba orando yo decía Señor hay cosas que yo no entiendo pero ¿por qué? yo quiero entender porque cuando me subo al bus me hacen ojos y yo a veces regreso a ver y digo no entiendo pero cuando yo entré a la iglesia me estaba pasando lo mismo y no entendía quería entender le estoy diciendo eso es para que usted le entienda y tenga compasión con la lesbiana con la homosexual le estoy diciendo eso para que usted no le juzgue a la persona porque tal vez alguien le hizo daño tal vez ella no quiso ser lo que es pero es para que sobre todo usted le ayude a renunciar para que usted pueda ser esa boca de Dios aquí en la tierra y usted pueda libertar a esa persona así que cuida a sus hijos porque este mensaje es para sus hijos donde hoy me gusta mucho para que protejan a sus hijos mucha gente no deja que vaya a dormir a la casa del amiguito mire si usted viera tantos niños que vienen y que le ha pasado en la iglesia que nos va asustando pero es para que usted se concientice amén entonces vamos a hacer la oración y si quiere estar sentado puede sentarse sea lo más sincero con el Señor pregúntele al Señor que le rellene hay algo que no sé revelame Señor ayúdame a perdonar a los que me abusaron a los que me humillaron a los que me maltrataron amén vamos entonces a comenzar con una oración hacia los padres y después de los padres vamos entonces a renunciar a todos los pecados en general amén Padre amado usted va a repetir después de mí no sé si la pastora que hace una parte nos ponemos de la oración y de la oración y de la oración amén entonces vamos entonces Padre yo te doy las gracias Señor por tu palabra por estar en esta noche aquí en Espíritu Santo Señor gracias a ti en este lugar Señor a ti te agrada te gusta amas Señor libertad Señor y queremos con todo nuestro corazón Señor y aún en nosotros hay veces que están contivas Señor que vengas a romper las cadenas Señor en esta hora activamos ángeles Padre de guerra Señor con armas y vas allá para que vengan Señor en este lugar en el nombre de Jesús vamos a repetir entonces esta oración mi Padre en el nombre de Jesús yo perdono a mis padres por los maltratos de palabras por golpes maltratos humillaciones Señor enséñame a perdonar a amar a honrar a mis padres en el nombre de Jesús yo quiero perdonar de corazón a mis padres en esta hora y a los libres en el nombre de Jesús bueno entonces vamos a dar la oración general Dios 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 creador de los cielos y de la tierra y de lo que hay en ellos te doy gracias por haber enviado a Jesucristo para darnos libertad y perdonar nuestros pecados a través de su preciosa sangre derramada en la cruz Jesucristo tú me perdonaste y es por eso que yo perdono a todas las personas que me han hecho daño burlado, desilusionado humillado, despreciado, engañado y robado, también que me perdone por todo el daño que haya hecho Jesús te pido que perdones todos mis pecados me perdono a mí mismo y acepto tu gran perdón a mi vida Padre en el nombre de Jesús confieso que si algunos de mis antepasados o yo cometimos los siguientes pecados te pido perdón y me arrepiento en el nombre de Jesús pecados de enojo amargura odio revenión resentimiento venganza envidia celos pleito duda incredulidad esepicismo codicia lujuria nazilia brujería avaricia depravación impureza sexual homicidios contiendas contiendas engaños engaños malicia chismes calumnias enemigos de Dios insolencia soberbias arrogancia orgullo rebeño rebelión y sensatez insensibles no misericordiosos necedad idolatría tomar el nombre de Dios en vano pactos con la muerte pactos con palabras no honrar a los padres no honrar a los padres robar engir todas las sobras de la carne masturbación remuncia a la pornografía remuncia a la sofilia al lesbianismo a las orgías al aborto al sexo oral al sexo anal a la violación al suicidio al incesto yo renuncio a toda maldición que haya caído sobre mí mi familia hijos nietos bisnietos hasta la tercera y décima generación y toda enfermedad generacional que haya caído sobre mí por causa de sus pecados y de los míos propios yo denuncio totalmente los pecados de mis antepasados yo totalmente me separo de las maldiciones generacionales y al hacerlo quiebro el poder y los derechos legales de Satanás en tu vida quiebro el poder de las maldiciones generacionales y nego permiso en mi vida a lo descriptivo me arrebiento Señor me arrepiento pon en mi corazón el verdadero arrepentimiento renuncio quiebro quiebro y disuelvo todos los pactos satánicos por la sangre de Jesús por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del calvario que es más poderoso que cualquier pacto demoníaco que anula todos los pactos me libero de todo pacto y con el diablo yo renuncio a todo voto no santo y yo pactos promesas juramentos ceremonias demoniacas e impurezas escojo ser libre de todos los permisos de maldición del comunismo ¡Gracias!